No veo ningún inconveniente, más bien la tecnología ha ido avanzando. El hecho de tener clases presenciales o en línea no es una limitante. Más bien veo que en el caso de mi hija, hace que sea un estudiante más responsable, cumple con sus horarios, respeta y programa su día para cumplir su asistencia a clases. El inglés es un idioma importante que se habla prácticamente en todo el mundo y al contrario de hacerlo en la casa lo hace en la comodidad de nuestro hogar.